Los viajes fantásticos de Julio Verano Viaje al centro de la Tierra Cuanto tiempo parecía haber transcurrido desde aquel día, aquel aciago día a orillas del elba, en el que tan inocentemente había empezado esta aventura ¡Fuera! ¡Vamos, vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Fuera! Deja que los pequeños coman algo, abusón Trae, déjame probar ¡Oh, Axel! ¡Bien hecho! ¿Quieres, Grauben? Sabes que sí Casémonos De acuerdo ¿Lo harás? ¡Oh, Grauben! Pero, antes de nada, tendrás que pedirle permiso a tu tío, Axel Estoy bajo su tutela, ¿recuerdas? Ah, sí Sí, supongo que tendré que hacerlo Mi tío está en el estudio, ¿es él, Marta? Se está comportando como un loco Se niega a comer, se niega a beber Y todo por culpa de un estúpido pergamino que ha encontrado ¡Axel! Sí, tío Bueno, no te quedes ahí chismorreando, chico ¿Qué es esto, la pescadería local? Sube aquí ahora mismo Sí, tío ¿Lo ves? ¿De qué sirve, Axel? ¿Quieres hacer el favor de decírmelo? ¿De qué sirve qué, tío? Haber sido bendecido con la mente más poderosa desde Leonardo Si no consigo descifrar un sencillo criptograma ¿Qué criptograma es ese, tío? Este, por supuesto Bueno, no te quedes ahí pasmado, chico A ver qué sacas en limpio Menos que se me haya ocurrido pensar Ni por un instante que fueses capaz de descifrarlo Pero como pariente consanguíneo Imagino que tendrás algún que otro atisbo de inteligencia Se ha caído de un libro que acabo de comprar de... Snorro Tulson, el gran escritor islandés Sabrás que leo y hablo el islandés con tanta fluidez como cualquier nativo Y probablemente mejor que la mayoría de ellos Creo que lo has mencionado un par de veces, sí, tío Pero no es obra de Tulson Esto lo ha escrito Arn Sagnusen El legendario explorador del siglo XVI Pero, ¿cómo puedes saberlo si aún no has conseguido traducirlo? Lo que no he podido descifrar es el criptograma Advertirás que su nombre es claramente reconocible debajo de él Y el que Sagnusen se haya tomado tantas molestias Para que sea tan difícil de descifrar Solo puede implicar que el mensaje que contiene es de la mayor importancia Entonces, ¿no has probado a poner el pergamino a la luz y leer el criptograma por el otro lado, tío? ¿Y por qué Diantre habría de pensar en hacer algo tan claramente pueril? Porque si lo hubieses hecho ¿Ves, tío? Habrías averiguado que en realidad el criptograma es increíblemente fácil de descifrar Bien, habiendo resuelto este problemilla, tío La verdad es que me gustaría comentarte algo Desciende al cráter del Snefels Jokul Sobre el que se proyecta la sombra del Escartaris Antes de las calendas de julio Audaz viajero Y llegarás al centro de la Tierra Yo lo he hecho Arn Sagnusen ¿Snefels Jokul? Es un volcán inactivo que está en Islandia Muy interesante, estoy seguro, tío Pero sobre este otro asunto Ahí, ¿ves? ¡Tío! ¿Aún estás aquí? ¿Por qué no estás haciendo las maletas? ¿Maletas? Nos vamos mañana ¿A dónde? Allí Pero... Eso está... Lejísimos Lo peor de todo es que nos vamos mañana ¿Mañana? Pero... Si acabamos de prometernos Esa es la otra cosa Yo... Mi tío... En realidad... No se habrá negado No, no Pero estaba tan emocionado Ya sabes cómo es Oh, no, Axel No se lo has preguntado, ¿verdad? No puede hacerlo Axel Grauven Axel Sube a bordo El barco va a zarpar Enseguida, tío Axel Solo un momento Axel, Axel Grauven Por un momento pensé que no ibas a venir Y no iba a hacerlo Pero no después Axel Vamos, chico Subid la plancha Pase lo que pase Siempre te querré, Grauven Adiós, Axel Adiós, Grauven Yo también te quiero, Axel Quiero que sepas que siempre te querré, Axel Y así embarcamos en Hamburgo Navegando primero al oeste y después al noroeste Surcando el océano Atlántico Rumbo a Islandia Una tierra de glaciares y volcanes El volcán es Nefelsaxel El que debemos escalar antes de las calendas de julio ¿Recuerdas? Si queremos descubrir la entrada al centro de la tierra Sí, tío Y ahora Si me disculpas Mi queridísima Grauven Por fin hemos llegado a Reykjavik Después de un viaje alucinante No obstante, sigo convencido de que nos hemos embarcado en una aventura descabellada Pero mi tío se niega a hablar de nada Ni siquiera de nuestro compromiso Hasta que no logre satisfacer su curiosidad sobre el misterio del pergamino Vamos, Axel No hay tiempo que perder Pero no saldremos ahora mismo No, Axel Y no saldremos nunca si no encontramos un guía No hay tiempo que perder ¿A las Nefels? Sí Y después al centro de la tierra Mañana Ya, lo haré Estupendo No hay tiempo que perder Así que ese es el gigante que tengo que vencer, ¿no? Estás totalmente seguro de que está inactivo, ¿verdad, tío? Totalmente seguro, chico Totalmente Entonces, ¿qué ha sido eso? Solo un pequeño temblor de tierra, querido muchacho No hay motivo de alarma A escalar, caballeros A escalar Espero que esté bien, Martha Si le ocurriera Si le ocurriera algo Yo me moriría De veras ¿Ocurrirle algo? Oh, mi querida Grauben Pero, ¿qué podría ocurrirle con el profesor Lidenbrock al mando? Oh, ¿qué podría ocurrirle con el profesor Lidenbrock al mando? Oh, ¿qué podría ocurrirle con el profesor Lidenbrock al mando? Oh, ¿qué podría ocurrirle con el profesor Lidenbrock al mando? Oh, ¿qué podría ocurrirle con el profesor Lidenbrock al mando? Oh, ¿qué podría ocurrirle con el profesor Lidenbrock al mando? Oh, ¿qué podría ocurrirle con el profesor Lidenbrock al mando? Oh, ¿qué podría ocurrirle con el profesor Lidenbrock al mando? Oh, ¿qué podría ocurrirle con el profesor Lidenbrock al mando? Oh, ¿qué podría ocurrirle con el profesor Lidenbrock al mando? Oh, ¿qué podría ocurrirle con el profesor Lidenbrock al mando? Hemos llegado, caballeros, y aún tenemos un día entero antes de que acaben las calendas de julio. Bien, esperaremos hasta mañana al mediodía, y cuando ese pico proyecte su sombra sobre el cráter, nos indicará cuál es la chimenea por la que tenemos que descender. Suponiendo que mañana salga el sol. Mi querido Axel, pero qué pesimista eres. Seguro que mañana hará un buen tiempo, ¿vale? Nos das tu palabra, ¿verdad, tío? Sí, eh... ¿Qué hora es? Las once cincuenta y ocho. Solo quedan dos minutos. Y después tendremos que esperar un año entero antes de volver a intentarlo. ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Escucha. No oigo nada. Exacto. Ha dejado de llover. Y mira, está saliendo el sol, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Ah! ¡Mira esto, tío! Caballeros, la entrada al laberno. ¡Ahora baja tú, chico! ¿No tendrás miedo? Claro que no. Ya estás. ¿Te encuentras bien? Sí. Sí. Bien. Bueno, caballeros, parece que hemos llegado. Y mañana, después de una noche de descanso, empezará nuestro verdadero viaje. ¿Pero qué dirección seguiremos? Esta dirección, por supuesto. Porque si no me engañan los ojos... ¡Ah! 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 Será mejor que encontremos agua pronto, tío. Mi cantimplora está casi vacía. No te preocupes. Tan solo es cuestión de tiempo que encontremos un manantial o un río subterráneo. En estas cavernas debe haber cientos. ¡Mira, tío! ¡Agua! Solo son formaciones cristalinas en la roca. ¿Qué dirección tomamos, tío? Esta, por supuesto. ¿Qué dirección tomamos, tío? 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 No hay salida. Eso me temo, Axel. Tendremos que retroceder hasta el otro túnel. Pero eso nos llevaría días y tampoco tenemos garantías de que en ese vayamos a encontrar agua. Entonces no hay tiempo que perder, ¿no es así? Pronto encontraremos agua. Ya lo verás. Es inútil. No puedo seguir. Dejadme aquí y salvaos vosotros. Dime, tío. ¿Cómo podría explicarle eso a Grauben? Toma. Gracias. Nos abandona, tío. ¡Hans en marcha! ¿Qué? ¡Hans! ¡Hans! ¡Vuelve aquí! ¡Hans! Oh, vaya... ¡Baten! ¿Qué? ¡Baten! ¿Baten? Agua. Nos está diciendo que ha encontrado agua. ¡Vamos! No hay duda, eso es agua ¿Pero cómo vamos a llegar a ella, tío? Te lo mostraré Está ardiendo, tío Pero se enfriará, muchacho Y cuando lo haga, podrás beber todo el agua que quieras Bien hecho, Hans, bien hecho Yo también tenía sed Y habrás advertido que nuestro nuevo amigo el río No solo nos proporcionará todo el agua potable que necesitemos durante el resto del viaje Sino que además, como es ley inmutable de la naturaleza Que el agua solo fluya hacia abajo y no hacia arriba Si seguimos su curso, nos conducirá a nuestro destino Tío Creo que eso son Tío Hans ¿Dónde estás? Si se supone que esto es una broma, no tiene gracia, ¿sabes? No, no, no Tío 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 Allí tumbado en la oscuridad Caí en la más absoluta desesperación Iba a quedarme allí, sepultado en vida Y jamás volvería a ver el cielo Ni a mi adorable Grauben Sino que además, como es ley inmutable de la naturaleza Que el agua solo fluya hacia abajo y no hacia arriba Si seguimos su curso, nos conducirá a nuestro destino Que era justo lo que estábamos haciendo Lo que significa que si sigo hacia arriba la corriente Entonces volveré a encontrarlos Seco Como huesos viejos Por eso me he perdido Porque no estaba siguiendo la corriente Pero, ¿qué ha sido eso? Otra vez Un disparo Ha sido un disparo Estoy aquí, tío Estoy aquí Es él Aquí Axel Aquí Ya vamos, muchachos Ya vamos ¿Qué diablos? Gracias a Dios No 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 Ya vamos, hijo, ya vamos Cuidado Miren Gracias Dios mío, Hans Déjemelo a mí Ah, que se opo ¿Está muerto? Solo inconsciente. Voy a bajar. ¿El mar? En realidad, el mar de Lidenbrock. Ya que he sido yo quien lo ha descubierto, parecía lo más oportuno llamarlo así. Pero, ¿cómo hemos podido regresar tan rápidamente a la superficie, tío? Muchachos, según mis cálculos, en este momento debemos estar al menos a unos 128 kilómetros bajo la superficie. ¿128 kilómetros? ¿A tanta profundidad? Y seguro de que no es más que la primera de las muchas maravillas que nos esperan. Pero, ¿la luz? Un misterio, mi querido Axel, que de momento ni siquiera mi privilegiadamente ha conseguido desentrañar. Pero puedes estar seguro de que lo hará, muchacho, ¿lo hará? ¿Cómo te encuentras ahora? Bien, supongo, aparte del dolor de cabeza. Bien, porque mañana, muchacho, tenemos que cruzar un mar. ¿Y cómo sugieres que lo hagamos, tío? ¿A nada? Mi querido Axel, debes darte cuenta de que has estado inconsciente por lo menos 24 horas. Y en ese tiempo, el buen Hans y yo hemos estado ociosos, ¿sabes? ¡Guau! ¡Tiro! ¡Vaya! Dios bendito, esto es fascinante. Esto significa que probablemente hay gente que vive aquí abajo, ¿no? Mi querido muchacho, lo que ves aquí es el cráneo de un hombre de la era cuaternaria. Coetáneo del mastodonte, ni más ni menos. Este individuo murió hace por lo menos 100.000 años. Entonces, ¿por qué está tan bien conservado? Bueno, evidentemente, debe de haber algún agente preservador en la tierra. Será el tema de mi primera conferencia cuando regresemos a Hamburgo. Bien. Bien, Axel. Mientras Hans carga las provisiones en la balsa, creo que realizaremos una última exploración. Mira, son setas, tío. Unas setas nunca vistas en nuestro mundo, ¿verdad, Axel? ¿Qué ha sido eso? No lo sé, pero creo que viene de ahí delante. ¿Y eso qué ha sido? Bueno, parecía un... Eso es imposible. Tenía que vivir para ver este día. Mastodontes vivos. Tío. Ah, pero, hijo, ¿no te das cuenta de que lo que estamos viendo aquí no ha sido visto en la superficie de la tierra desde hace casi 100.000 años? Pero podrían ser peligrosos, tío. Tonterías, mi querido muchacho. No nos atacaran si no los amenazamos. Pero creo que él sí. ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Corre, tío! ¡No! ¡No, vamos, Hans, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suelta barras, Han! ¡Suelta barras! 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 ¿Marcas de dientes? ¿Qué clase de pez tiene unos dientes lo bastante fuertes como para dejar estas marcas en el metal, tío? Una clase de pez que quizá no haya sido visto en la Tierra desde el principio de los tiempos. ¿Qué ha sido eso? ¿Una ballena? Axel, me temo que era algo infinitamente más peligroso. ¿Qué es eso, tío? A menos que mis ojos me engañen, un ictiosaurio. El más formidable de todos los reptiles antedimianos. Pero creía que se habían extinguido hace cientos de miles de años. Al igual que los mastodontes, ¿recuerdas? Aquí viene. ¡Fuego! ¡Le hemos dado! ¡Le hemos dado! Pero, Axel, ¿qué clase de efecto pueden tener las balas en una coraza semejante? ¡Oh, cielos! ¡Mira allí, tío! Ahora tenemos dos monstruos marinos a los que enfrentarnos. No necesariamente, Axel. Ya que lo que ves allí es un plesiosaurio. Enemigo mortal del ictiosaurio. ¡Histos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tío! ¡La vela! ¡Debemos arriarla o la perderemos! ¡No! ¡Dejaremos que nos lleve la tormenta! Una vez que hayamos llegado al otro lado, por mí puede hacerse allí con la balsa. ¡Rocas! ¡Vamos directos hacia las rocas! ¡Rocas! ¡Axel! ¡Rocas! 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 Ya sabes lo que tienes que hacer. Esperaré hasta que lleguéis al mar antes de encender la mecha. Y cuando la enciendas, te reúnes con nosotros en la balsa y así podremos ponernos a salvo antes de que se produzca la explosión. Bien, tío. En ese caso, procedamos enseguida, caballeros. Después de todo, el centro de la tierra nos espera. ¡ Marion! ¡Ah, no! Atrás Atrás, bestia Vete, lárgate Hasta nunca Lo he conseguido, lo he conseguido La bólvorax No, 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 no No, 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 no Estamos subiendo, tío Y hace mucho calor Sí, me temo que sí Y mira el agua, está humeando ¿Qué va a ser de nosotros, tío? Bien, chicos, sospecho que lo que está ocurriendo Es que estamos en el interior de un volcán Y me temo que está a punto de desencadenar una espectacular erupción Diría que... ¿Qué? 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 No, no, no. ¿Dónde estamos? De esa montaña. Es el volcán Etna. ¿Entonces este es el...? El Stromboli, por supuesto. ¡Adiós, tío! Que tengáis una luna de miel maravillosa, hijo, pero vuelve pronto. Después de todo, no hay tiempo que perder si queremos reanudar nuestro viaje al centro de la Tierra. ¿Reanudarlo? ¿Sabes? He calculado que podríamos encontrar otra ruta a través del volcán Etna. ¡Vámonos, cochero! ¡Vámonos! ¡Muy rápido! ¡Adiós! Le ha gastado una buena broma, profesor. ¿Una broma, Hans? ¡Adiós! ¡Adiós! Le ha gastado una buena broma, profesor. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!